Me encanta mi copa, se va a ventar una rola con mi copa Karina ahí a dueto El Español Ay para que lo escuchen está bien cajeta Oiga, y que es lo más rico que ha comido desde todo? Lo más rico? No fue la rata RECORDS Que rollo aquí andamos en Siqueros, ¿verdad se pronuncia? Siqueros En el rancho de Siqueros Perteneba a Mazatlán Mazatlán, Sinaloa Con mi compa aquí de la Corona del Rey Mi compa Chinto, aquí de compa Karina Vamos a hacer aquí unas rolitas ahorita Ahí vamos a estarles contando como está el rollo Y les vamos a estar compartiendo cositas Va a ser como el detrás de La verdad va a quedar perro, la banda suena macizo Y pues ya saben como ruge León Dolmicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El lomo del buen caballo Y la sanca de una dama ¿Y qué creen? Les tenemos sorpresita Anda aquí un vato Que lo tiene que conocer, ¿verdad? Y pues hay para que Para que se den un quemón Mi compa es Leo Y este otro video Que le voy a cobrar Le voy a cobrar el copyright ¿Verdad? Cada que te miro esa es la que me viento Pero es que Es la que la raza Es como el turururu Es como el turururu Turururu Records Andale Me dice un vato Oiga Y yo siempre la trae puesta No hombre Le digo Me la regalaron Saludos al compagún Que me regaló la camiseta Le digo Ningún que me la ponga por una fiesta Tenemos que ponerla ahorita Saludos Rosa Aquí andamos En las grabaciones de la banda corona del rey Y el señor Karim León Ahí ¿Cuántos videos se van a editar? ¿6? Vamos a hacer 6 videos 6 videos en vivo Va a quedar Machine La verdad es que sí Le digo Por ejemplo Este chavalo Trabaja con usted ¿Verdad? ¿Trabaja con usted? Pues era lo único que había ¿Cómo van a trabajar? ¡Le paga el pendejo cabello! Nadie lo aguanta Por eso trabajamos bien Porque yo soy el único que lo aguanta Ya ves Como que tú lo escuchas Es como de que Lo escuchas como llover Lo escuchas como el agua Ese que está allá atrás ¿Verdad? A veces mi papá A veces mi amigo A veces el tonto Bueno entonces eso Uy pues si me entiendes A veces si la mezcla No está buena No hay manera De que jalen las cosas Es la neta pues Como dice él Él le tiene que encontrar La manera Esto es lo mismo Pues cuando la gente Quiere trabajar de alguna manera En conjunto Tiene que hallar la manera Tiene uno que bajarle A lo mejor A la renegadera Y al otro acomodarse Es como yo digo No hay una fórmula Para el éxito La rola que nos pusieron para alegar No hay una fórmula para el éxito Pero sí sé Qué cosas no debo hacer Para fracasar Ándele Y no Yo también con la gente A veces cuando yo Yo miro que una persona Tiene potencial Le digo yo Mira lo debo hacer así Pero yo sé que tú no sabes Y de volada se me pone Yo lo hago a propósito Para que esa persona diga Este verga Dice que no puedo O sea yo lo hago a propósito El 90% de la gente dice No, no se puede Y ya se va Andale Entonces yo Entonces yo Y así conmigo también Y así conmigo también Digo Creo que no voy a poder No voy a poder A todo esto ¿Por qué llegó la legata? Estamos platicando Por culpa de este pendejo Estamos platicando Estamos platicando De que a veces la gente O sea Tarda un chingo de tiempo A veces invirtiéndole Su tiempo Su dinero Y sus cosas A proyectos Y no jalan pues Pero a veces es porque La química O el momento O no, no más no era ahí pues Y a veces tarda bien poquito Y funcionan las cosas pues Y de que También platicamos Sobre la gente Que es agradecida Cuando esas situaciones Pasan Porque tuvieron tiempo Batallando Y hay gente que no batalla nada Y no sabe Aprovechar el momento Y de volada Es un putazo Y para siempre Está como cuando te llega El éxito Y es un grupo Y se te sube tu ego Y dices Güey yo soy el del éxito Te quieres abrir Por tu cuenta Y descubres Que te la pelaste El éxito Era del equipo No tuyo Y viceversa Mi compa Que perro canta Mi compa Se va a ventar una rola Con mi compa Karina Y a dueto El español Ahí para que la escuchen Está bien cajeta Esta es la corona del rey compa Y es un poquito Así como aventura Le callamos los tacos a mi compa A mi compa Kira Y es un poquito así como aventado para ver nomás lo que dejó ahí, vean nomás no tiene respeto, vamos a grabar y ver donde se caga y esta es otra cagada les voy a enseñar las hojas con las que puse es otra cagada mira quien llegó que gusto conocernos igualmente compa un chingazo mi compa Leo como lo digas, mucho gusto margadito ya, ya andamos margadito music como la ven? aquí ando desvelado todavía ando desvelado andamos iguales todos ah ok, esta bien bonito aquí ahorita se van a jalar con unas rolonas aquí eso es todo subió más chino últimamente no? ahí va no se como se manejan los números a que se dedicaba perdón que le interrumpas lo vas a entrevistar antes si yo es salsa mi compa Tamarindo tiene un talento bien perro que es interrumpir todas las pláticas cortale mi chavo porque yo aprendí del superportero trabajaba del auditor trabajaba también haciendo bailes si porque tiene la actitud de hablar con la gente entonces yo por eso pregunté a lo mejor al reportero mi compa no se porque me imaginen que a lo mejor al reportero que chingon que ahorita da de cuenta que cuando cambio todo que a lo mejor es que dicen que es pura morrada la que esta en todo lo de las plataformas que usted esté ahí eso es muy bueno oye y tienes razón eso es muy bueno que edad tienes en el negocio? 24 tu también eres joven ni tan joven ya pero yo tengo 32 pero tu fuiste el pionero en eso también no gracias no osea porque digo fuiste uno de los que inicio eh yo creo que del pedro fue el primero tu fuiste el primero tu fuiste el primero tu fuiste el primero no 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 es que sea un alabo sino que es la verdad pues porque ya después vienen los demás pero tu fuiste el que abriste el camino entonces fuiste el que creó la idea y mucha gente ya se empezó a ir por ese lado hoy vamos para empatar para iniciar iniciamos así nos van a jalar eh ahorita seguimos con la plática de todas maneras tenemos mucha tarde jajaja mira casi me esta yendo calor aquí donde estamos grabando mi compa Julio de la persona del rey vean como esta en la espalda transparente esta en la camiseta ya este es un unboxing en este momento vamos a hacer un unboxing de una de donde son las tortas? de aqui del rancho oiga yo iba a mencionar a la doña que la habia hecho Silvia de doña Silvia en este momento vamos a hacer un unboxing de ropa vean mira vean 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 uno solo vean 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 hasta la hormiga se dejó venir vean 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 me vean un gato entomatado y esta bueno o que? esta bien sabroso como a que sabe? con toda la carita blanca sabe a pollo dígale a la camara que hay exit bonita un gato que un gato entomatado usted lo hizo? en un disquito donde lo cocina? oiga y que es lo mas rico que ha comido de todo? lo mas rico? no fue la rata la rata es buena pero como la prepara? el agua de esa, el agua entomatada tambien? osea todo con tomate con tomatita y cebolla y toda la cosa cacharoncitos no he comido si los cacharones entomatados son buenos tambien, lasaditos los agarras en el disco asi que sabroso como fueran pajaritos como fueran pajaritos te lo amamos con toda la colita y todo? a que sabe la colita? a pollo de carne blanca como le hace como atacar los tomates o que? como le hace como atacar los tomates jajajajaja cuando tomatito se haya con dos tomatitos se haya con dos tomatitos se haya no copas todo el medio que bárbaro que bárbaro ahí vamos a estar ahorita estamos a seguir grabando aquí andamos cotorreando con la gente de Siqueros Si quiero, sigo terco, si es si quiero Basta la corona del rey, saludos Lo que se va a comer es chutama, mira No lo dejen prepararlo, no? No, ahí traigo Dice chutama que se le va a entrar a mordir así Dice que no ocupa cocinarlo No, trae su propio platillo Vamos a la botana, donde lo encuentran allá en Phoenix en la botana? En la 43 avenida y la Indian School Ahí está, así nomás, no batallan Grabele, grabele con patamarino El chef es el tamborero Si No, pues está bien perro A la botana, a otro prospecto Dale, no sale un dedito así ¿Qué pedo? ¿Qué se trata aquí? Aquí tenemos más artistas en Siquero Están rapeando aquí, pues hay que escucharlos La raza se pasa Criticando a uno Que como me he visto y acá Tal madre Mejor que se vayan a ver gancitos, no? La manera en que me he visto El modo en que camino El gusto que yo tengo de hacer veces no de vino Me pasan criticando Aquí en vivo y conquinando Que anoche me llamaron la cura Me andaba buscando Que me la paso en la calle Que por eso mismo No encuentro vale ¿A qué cabrón es? No deja vivir a gusto El día que me muera Les voy a sacar un susto Pero en otro rollo Si quisiera preguntar ¿Quién chingaba? Dio permiso de mi vida a criticar Soy el único Original en este mundo Un poco sí con el pensamiento Profundo en este caso Les tendré que platicar Porque la vida de un cabrón No se vive lo normal El sueño lo sabe No es cuestión pa' que se clave Despacio todos juntos Como si fuera mi gusto es ¿Quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera Nada lo puede parar Solamente Dios del cielo me lo quita Disfruto de lo bueno De la vida por ahorita Mi gusto es ¿Quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera Nada lo puede parar Nadie soñaba en el día Ni cómo habría de acabar Luis Macarena El cojo Un villano de Chikungua Descontragué el poblado Y cayeron profesional Hagan apuestas, señores Que un hombre va a desafiar Al partido Macarena Y el Luis Un villano especial Que no respeta el gallo Ni lo que habría que apostar Tu vida contra mi vida Y no te me vas a arrascar De esta asima de arena Y no te me vas a arrascar Tu vida contra mi vida Y me dé a la higiena ¡Verdad! 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 Una cuerrona al rey Así es mejor Eso todo Vamos a ir a la corona del rey Que tenemos para todos ustedes El repertorio musical se llama Besos y señores ¡Samos! RECORDS RECORDS